Hola gente, bueno, al fin estoy con el DayZ, o DayZ, no sé cómo le gusta más llamarlo Empiezo de cero casi, lo único que encontré fue esta llave y esto Es un recipiente chiquito de gas, que anda a saber para qué sirve esto Si le pongo esto, acá, no, no hago una mierda, y si le pongo esto, no tengo nada más pute de confirmación Ok, este soy yo, con la llave pegada en la espalda Este es un server de solamente primera persona, que es lo que más me gusta No me gusta que se vea de atrás, porque es como un cheat A ver, acá encontré, ah, ¿hay algo ahí? No Bueno, voy a seguir buscando, que es la onda de este juego, está buenísimo Antes de comprarlo me puse a mirar las bochas de videos ¿No puedo abrir? No Obviamente, creo que ya, a ver, sí, ya tengo sed, pero la puta madre, apenas cinco minutos empecé a jugar Está todo cerrado, este cobertizo horrible Ahí ya les revise Si me escuchan hablar inglés, estoy hablando con algún yankee o anglosajono ruso que anda por acá Capaz que le mando un acento raro Hello, how you doing, la cosa así A ver si puedo entrar por acá No, 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 se puede entrar A ver acá A ver, acá tiene que haber algo Vamos, arriba Abrite, vieja Punto Lo que se escucha de atrás es en el noticiero Acá no hay un Joraka Cero Yo vengo de acá ¿Qué hago? ¿Voy para aquel lado? No tiene mapa el juego Se tienen que imprimir o ver un mapa online y eso Esta casa se me hace Que no hay un carajo Ya está la puerta abierta Acá se deben haber buscado todo Algún otro que está en el server Oh, zapatillas Yo ya tengo zapatillas Ah, otra linterna Ya tengo Tengo linterna, ¿no? Tengo dos No, no quiero eso A ver acá No, nada Nada Bueno, así damos Pero saben qué No me voy a fijar en el mapa En esto Porque En los mapas te dicen Donde hay cosas Y la verdad Te jode el juego Muchos le critican que Ponele, estás seis horas Jugando Encontrás ametrallador Ufff Hijo de puta Encontrás ametrallador A lo que sea Y un sniper te pega un tiro Desde un bosque Ponele Puede pasar Pero Eso es la parte real del juego O sea Es un juego de supervivencia Zumbi por algún lado Tiene bugs O sea Es alfa Es ni siquiera beta Es alfa Hijo de puta ¿Dónde estás? Ay, me trabé Nada Pero A ver ¿Qué es una guilla esto, loco? A ver A ver A ver A ver A ver Acá No puede ser Está cerrada A ver Acá puede ser Que no hayan Entrado Un cubo Y no puedo agarrar el cubo No, no tiene fondo Está cerrado No me sirve ¿La entré? Sí, ¿no? No, no entré acá No, sí, no sé No me acuerdo Me estoy medio mareado Pues están las puertas cerradas Quiere decir que ¿Quién va a ser tan Gentil de cerrar la puerta? No, no hay nada Pero voy a salir Un dios Eh De bek Voy a ver acá Está todo abierto acá Esto seguro que acá no hay un carajo Tiene como una velocidad el mouse que rompe un poco los huevos Bueno, yo iba para allá Bueno, seguramente me cague de sed Vamos a ver allá, que anda Cuando llego, sigo grabando Ya llegué y ya me está recibiendo No, pero yo no quiero usar esto, quiero usar esto Me la puso Toma No está vivo Y estoy sangrando Toma, toma Ahí va Me enseñe algo esto No, un carajo Y esto como hago Inspect Si, ok Pero con esto Bleeding, la puta que te pareó Yo no lo podía Voy a morir La camisa se podía ver ¿Cómo hacía? Voy a morir A ver si encuentro algo, por lo menos para cerrar esto Nada Nada Voy a palmar en cualquier momento ¿Ven como va cambiando el color de la pantalla? Se van yendo los colores Un molino No, no sé qué mierda De granos A ver, yo subo Capacá que encuentro algo, ¿no? Más seguro que no encuentro una mierda Obviamente Me caí Me caí, me caí Y me buggeé Morí Me trabé Buah De nuevo Se fe No, no sé si se fe Estoy adentro del edificio Fucking bugge A ver si puedo salir de acá A ver si puedo salir de acá Ahí está Buah, de ahí sí, de ahí sí A ver qué hay acá adentro Si, uh Si, uh Palmando Primer zombie Que me encuentro Me mata Primer zombie Puta A ver qué hay allá Seguramente no hay nada No hay nada Si, estoy sangrando, tengo sed, tengo hambre, todo Acá no hay nada Un tronco cortado, ¿no? Si, un tronco cortado Si, un tronco cortado No tengo color, no puedo diferenciar bien Bueno, hasta que muera, que voy a morir poco en dos segundos Listo Listo Bueno, voy a respawnear, a ver qué onda A ver respawn Si, total Por la boludiza que tenía Hola, gente Hola, gente Bueno, reaparecí en otro servidor Porque me olvidé en cuál estaba Y este tiene Tercera persona Cosa que la voy a tener que poner Porque Si no, los demás te chitean, ¿entendés? Ellos pueden ver Atrás, onda así Bien, perfecto Todo y Vos no O sea, podés ver para atrás Pero en primera persona Bueno, y como verán Ahora sí que no tengo un carajo Ni llaves Ni inglesa No sé dónde estoy No sé dónde estoy Y ya voy a tener que empezar a buscar otra vez todo esto No hay nada ¿Qué? ¿Una computadora? Bueno, a ver Acá arriba, qué onda No, no voy a encontrar un carajo Un papelito Eh, loco Buah Fui yo ese, ¿no? A ver Si Parece que un zapato ya me estaba disparando Uh Ajá Nada Nada No para allá Estoy en N-M-T-A Y en T-I-M-T-A Para allá es T-I-M-T-A y aquello es... a ver acá que hay ustedes ven algo en el piso? no veo una mierda a ver si tengo sed, tengo sed, ya empiezo con sed, que onda? lo que pasa es que acá es el spawn, entonces toda la gente ya que se metió en el server saco todo a ver que vea ya unos troncos que no puedo agarrar quizás no hable mucho en estos episodios porque... no sé, es más de stealth, viste? andar y andar y andar no hay mucho que comentar más que ir mirando así... que voy a decir, uy miren un cajón, otro cajón caja de madera una escalera, paja a ver si encuentro una uvejita no no, nada che que hay ahí? ufff un zombie no vengas a jo... no, no persigue el hijo de mil putas otro más cuando apretas cuando apretas alt, mantienes apretado y mueves el mouse giras tengo el track hero que es para eso también, pero bueno, no lo tengo puesto que se cansó y este se va a cansar dentro de poco a no ser que encuentre otro por acá se cansó? no sé esto tendría que entrar por acá ya está abierta ya está abierta acá, seguro que ya no entró gente me loco, hubieran dejado por lo menos ah, qué es eso? qué es eso? rastling to us y qué carajo es esto? ahí hay otro es morphy sí bien ah, mirá otra esto qué es? no bueno, sí Spite se me fue? take power milk into hands le echa en polvo y esto qué pasó? eh badly damaged y con qué? quiero tomar de vuelta no, no quiero comer ahí está, no quiero ponerlo acá como? como? para sacarlo de acá esto lo pongo de acá y esto lo pongo de acá como? no lo hago no sé tengo que agarrar de vuelta que se yo un librejo para, voy a... para, si apretas dos veces shift rápido se te queda en modo caminar lento ahí no y no ah, ropa no? puta teed into drugs si rugs Pero como lo agarro ahora esto Ah si Split the rags, ok Si, pero Ok, tengo esto Bueno, pero putting them in your hands No sé si lo pongo acá Cuántos son No entiendo loco No entiendo No todo eso Lo sigo teniendo acá Voy a tirar el piso ahí Eat, ¿verdad? 10% Ok Pero y esto ¿Cómo? No No Dame la batería ¿Qué estoy haciendo, boludo? Lick Ah, eso, a ver si tiene A ver si tiene Touch A ver que alguien muestra bien Ahí va Eso va Acá Pero como No tengo eso ¿Esto qué era? No Lo quiero tomar esto Boludo Boludo, no entiendo Por acá Tengo esta cagada Ahora esto Estiró Estiró la mierda Estiró la mierda Bueno, acá tengo Bueno, no tengo nada en las manos A ver Ok, lo tengo en las manos Quiero pasarlo acá Mi inventario Mi inventario, perdón Mi inventario No puedo Vida de mierda Acá hay algo Ay, carajo Me voy Me voy Me voy A ver allá que hay Pero tengo que sacarme esto de las manos ¿Cómo hago? No Take Rex Into Hen Split Use Inspect Use Use No entiendo loco Y sigo con sed Bueno, seguimos para allá Vamos a ver qué onda ¿Llevo este caminito? Sí, ¿no? ¿A dónde llegaremos? Dale, caminá Se cansó el hijo de puta Sigue con sed ¿Esto qué era? Espagueti, no tiene hambre Si viene un zombie Le pongo un vendaje Bueno, cuando llegue a un lado Sigo grabando, viejas Allá Cuando llegue allá Va ahí Acá llegué ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Hello? ¿Manybody there? No, nadie Oh, linda casita Tenía un problema de vidrios Pero ¿Qué hay ahí? No, libros No me quiero bandajear yo Bandajear cualquiera Nada Nada Sigamos nuestra aventura A ver qué más hay por acá Esto me tiene que llevar a algún lado Tiene que haber algún autito Alguna mierda Jarracos Un punto en el aire Bueno, este va a ser el primer episodio Y este Una introducción, ¿no? A lo que es este juego Medio mala de mi parte Porque no hice nada bueno Pero Es que, qué sé yo ¿Qué voy a mostrar? Es esto el juego Puede haber algún sniper por allá Por acá Más seguro allá arriba Y Miren ese boludo Miren ese boludo Cargándose de risa entre dos Un spotter o qué sé yo Y Me la ponen Tienen unos árboles Tienen como caras ¿No? Mirá Dos ojos Una nariz Y la boca Es un simio Bueno Voy a seguir en el próximo capítulo De Dasty Cuando Encuentre algo Va a ser en este mismo Server Lo que pasa que no quiero Subir algo muy pesado Bueno, nos vemos Viajardas Hasta el episodio 2 De esto Y a ver si ya Encuentro algo de valor Que haya Bueno Voy a subir este Espero que le guste Loco Parece medio aburrido Pero la verdad No lo es Y cómprenselo Son Pesos argentinos 222 Es un billetín Pero Entre tantos juegos de truchos Que anda dando vuelta Loco Una vez ¿No? Lo que pasa que es solo online Así que Bueno Nos vemos viejas Bye 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 Gracias.